Gente, como pueden ver solo vemos dos, bueno, tres con Yoba Porque los otros chicos vienen en camino Una parejita viene en camino Bueno pues, aquí tenemos a una nueva integrante y la vamos a presentar Y le pregunta si tiene novio Bueno pues, bienvenida a nuestro canal Esperemos que la pasemos bien Y, ¿cómo se llama de verdad? Me llamo Hidalgo ¿Y le gusta que le diga? Hidalgo Hidalgo, bienvenida Hidalgo A nuestro grupo ¿Una pregunta que le quieren hacer a ustedes ahí? Yo no Yo no Que nos llevemos a pasar bien Que la pasemos bien, que nos divertamos Hagamos relajo también Pues sí, ¿qué más le podemos decir? Bienvenida Bienvenida Se preguntarán por qué no están los demás Y se ve Esperemos que lo llevemos bien Que nos conozcamos mejor Muy al fondo Eso también Por favor El esfuerzo Porque los vamos a divertir El primer reto de ellos es que van a poner la vuelta así en ese volado ¿En qué vuelta? Uy no Esperemos que la pasemos bien ¿No la va a poner el reto que es su baile? Ay Dios mío Ahí duermen quizás Bien quizás Eso aguanta Está clavado Por si mire se cae de arriba abajo Pero es de dos plantas Lo bueno es que del suelo lo voy a pasar Sí, eso es lo bueno Pues sí Esperemos que la pasemos bien Que nos libertamos Vamos a andar recorriendo todo el mundo entero ¿Vamos a hacer juegos? Ajá Juegos Dinámicas de todo ¿A qué ellos querían hacer? ¿Cómo es que llaman eso? No Arranca cebolla Eso quieren Quieren hacerlo Quieren hacer eso Bien, ahí vamos a ver qué hacemos Hay varios juegos Se puede este rápido Se le dan a la mente Entonces Y pues También diciéndole a los suscriptores Que nos apoyen Que pues si no nos dejen ¿Cómo se dice? Solo Que nos apoyen Que nos den sus likes Y todas las cosas Y algunos sacudos Aquí vamos Y usted ¿Cómo se siente Andar aquí Con nosotros? Pues yo me siento Muy feliz De estar participando Muy feliz De estar contenta Dije De estar contenta Porque A pesar de que Pues sí Tenemos O sea Solo Una grabación Hemos hecho O sea Nos llevamos súper bien Ajá Y lo estoy viendo yo Ve que solo una vez Y ya Ya Agarramos Bacil Ya Sí Agarramos Ya Tiene que ser Ajá Con ella también Ya va a ver Que ya la próxima Va a estar Así como es Y usted ¿Cómo se siente Andar aquí con nosotros? Bueno Que es primer día Pero Ajá Por ser primer día Es divertido Porque me he reído Bastante Y cuando Si va Pior que Pior que En la moto Es que cuando Venía pasando ahí Como miren Está feo Está guay Y entonces Las motos Se deslizan Y toda la cosa Si fueran de esa montañesa Fueran mucho que mejor Ajá Pero ya se caía usted va Sí Como en dos veces Creo que Es como de la acelerada Lio Los dos Tienes para Tienes Pintientes También Son malos Estos Yo como no me he fijado La verdad Yo no me he fijado La cadena de la muerte Esa Ya va a prender fuego Por ahí vienen ya Ahí viene 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 Uy Se quedó Se quedó Se quedó Escuchaba Mínimo Dice Mínimo Tenía que venir Con usted Va Sí Claro Mínimo Me extraña Dígale Me extraña Eso Rápido llegaron Rápido llegaron Rápido 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 Nosotros Ni sabíamos Por dónde Agarrarse No Por eso Pero La regamos ¿Ustedes le aman A la camorra? Sí A la camorra La torre de la muerte Esa No 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 Ah Pues Pase Lo que venía Vaya Nosotros Vamos Vamos Caminando Vamos I Grabando Después Nos Vienen Atrás Dele Dele Pero Lleven Esa Cosa Sí Lleven Sí Lleven Todo Porque Bien Pérese Lleven 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 No No Dele Aquella Vos A ver Por qué No La Pase Allá Hay amor Gente Allá Hay amor Jajajaja Mire Mire Como La Brasa Jajaja Bueno Entre nosotros Toca caminar No Pero Si Vamos A venir A traer No Tocó Caminar Porque No Hay Otra Trampa Ajá Pero Aquella Como La Brasa Se Fijaron Ajá Mire Para allá Van Felices Felices Los Cuatro Ajá Como De la Canción Felices Los Cuatro Pero Está Fuerte El Sol No Mentira No 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 Todo Todo Le Pusieron A Los Pobres Pero Mejor Mejor Porque Van Ahí Ni Van Caminando Ajá Pero Como Él No Nos Dijo Aquí Espere Nos Dijo No Que Ya Fuéramos Allá Quizás Ya Fuéramos Llega Vamos A ver Aquí Hay Lagartos Gente No La Verdad Yo No Sé Es que Este El Río Que No Pero Aquí Yo Creo Que No Se Puede Bañar Uno Muy Sucia Se V Metido Ya Pero Ya Se Fueron Aquí No Pero Aquí No Se Puede Bañar Uno Pueden Haber Lagartos Mira Como Es Aquí Sí Y Saltaba Uno Bicho Ay Ella Ay Qué Rápido Es Sí Que Esta Es Desaboradora Aquí Entra Llevar A Laura A Dos Para Que Cuando No Aquel Vamos Si Quiero Si Quiero Ir Una Vista De Aquí Dele 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 Pero Viene Después No No Para Que Venga A Ella Porque No 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 Bueno Bueno Como pueden ver Ya Solo Somos Dos Ya Sí Pero Está Cerca Es Que Si Héramos Ido Caminando Hubiéramos Llegado Allá Pero Como No Nos Dijeron Nada Pero Como No Nos Dijeron Pero Ya No Ven De Atran Bueno A Usted No A Usted A A Mi Solo Me Tocar Ir No Vamos A A A Mi Aquí Me Da Miedo Si Me Meten Por Estos Cañales Quien Sabe De Mí Miren Si Aquí Ya No Vamos A Grabar O El Telefono También No Pero Pueden Conseguir Otro Se Consigue Otro Rápido Si Si Porque Rápido Vinieron Si Quizá Voló A La Vuelta Y Dijo Aquel Que Falta Bastante Dijo Si Si Mentiroso A La Próxima De Un Solo Tiene Que Ir A Hasta Allá Va Que Si De Un Solo A Que Pedazo Por Pedazo Más Gasolina Gaste Si Si Van A Estar Que Gaste De Un Solo Pero Aquel Dijo Que No Andaba Mucha Gasolina A Medio Camino Y Yo Quería Y Yo Quería Decirle Que Nos Presten La Moto Para Que Prendan Ustedes En La Otra Quizá En La Otra Es Que El Chiste Es Que Le Estén Dando Ahí Con El Pie Para Que Vamos A Ver A Ver Que A Prende No Pero Si Ya Llegamos Creo Yo Creo Que No Van A Venir At Hoy Si No Tocó A Nos Y Ni Hemos Caminado Casi Nada Mira Poquito Y Ay Dios Ay Que El Sol Está Pero No Está Tan Fuerte Como Otras Ves Va El Día Que Salimos A La Una Creo A Mi Está Calentura Me Dijo Cuando Nos Fuimos Si De Verdad Le Dijo Calentura Es Que El Sol Acabamos De Salir Llega Íbamos Del Sol Y Irme De Vuelta Es Nombre Ahí Viene Ahí Viene La Choca La Choca Esa La Famosa Motos Vamos A Ver Vamos A Grabando Para Que Vayan Viendo Venga 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 Conejo 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 Váganse Más Para Adelante Conejo Atras No Vamos Para Irnos Grabando Ahí A Ellos No Jajaja 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 Espérate Que Pasa Jajaja Montate Jajaja Miren Jajaja 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 No Dale, dale La moto Ay gente, aquí da algo de miedo Llevo yo, fíjate Es que como aquí yo nunca había En aquel, en aquel hubiéramos quedado En aquel río, en la picha En aquel río, la picha Fíjate que ya me dio miedo Así le hace Todo así le hace Miedo me da a medir aquí Juela Uy Lo montaban en una lancha de esas Ah, ya, ya, no sirven ya Juela Juela ¿Y qué pasa con esto? Juela, gran Ey, aquí yo nunca había venido aquí, gente Aquí dejemos la moto Los pelos gemelos, fíjate Bueno, pues Y aquí no se pasa, pues Bueno, pues gente, hoy sí llegamos ¿En cuál? ¿En la suya? Sí, es que es más Ajá Hoy sí llegamos, gente, a la laguna Ey, ¿y aquí nos vamos a bañar? Sí, pues claro Me extraña Ey, ¿y la muchacha aquella? ¿Contenta venía en la moto? Contenta, hoy sí venía contenta Yo vi como la percoyoba usted Sí, sí Ah, usted lo quiere Hasta así la garroba, jeje, ese sí es amor Va, ese sí es amor, va Sí, no, pues claro, a primera vista A primera vista Bueno, pues gente, llegamos al lugar Y aquí se ha abierto Ajá Dice que aquí lo vamos a bañar Llegamos, gente Sí, aquí Aquí, aquí Allá está la gran lancha Ni lo fijamos Está nuevita, va Porque ahorita más tenemos Algunas por aquí, pues para Sinceramente andar en ellos Pero aunque sean viejitas Pero vamos a andar divirtiéndolos, va Yo no sé, muchachas quiero decir Señora les iba a decir Pero están muchachas, va Están niñas Están niñas ¿Vayan a traer el barco, pues? El barco, dicen El barco de Tic Tami Ey, ¿y vos? Ey, me trajaste a vos al lado